Mientras justificaba el motivo por el que solicitaron tiempo adicional a la Junta para analizar la carta compromiso, legisladores de la Fuerza del Pueblo no rechazaron las sugerencias que hizo el PRM sobre que no se les prohíba colocar vallas o afiches institucionales. Mientras sean vallas que hagan alusión a inscripción a la membresía de nuestro partido a su fortalecimiento, eso no puede ser objetado, de hecho la ley tampoco lo prohíbe. De su lado, legisladores de otras bancadas indicaron que el órgano electoral debe definir su posición frente al proselitismo a destiempo, tras asegurar que al apoyar una actividad de uno de los partidos de oposición, respaldaron el inicio de una campaña prematura. Hace unos días que un partido de oposición eligió su candidato presidencial y fue con la supervisión de la Junta Central Electoral. Yo creo que lo que hay que fortalecer es la partidocracia política en nuestro país y eso es lo que ha mantenido esta democracia, que ha sucedido un cambio a nivel mundial. El órgano electoral entregó un modelo de carta compromiso a sus delegados con el fin de detener la pre-campaña o promoción de candidatos para la próxima contienda. Mediante un comunicado, Fingus exhortó a las organizaciones políticas a acoger el llamado de la Junta para detener ese tipo de actividades, al considerar que representa un avance para superar las distorsiones del sistema de partidos. Hasta el momento, la Junta tiene previsto firmar el acuerdo con los partidos este jueves a las 10 de la mañana. Jaycee Capellán, Noticias S.N.